Hola amigos, muy bienvenidos a Castorino y estamos en Beat People Para continuar donde lo dejamos el último día Vamos a ir a ver que tal No parece que tuvo muy buena acogida el primer vídeo Veremos si es que ha sido que estabais ocupados o no os interesa lo más mínimo el juego De todos modos le daré 3 vídeos como siempre más o menos de prueba A ver que tal y a ver que tal evoluciona Vamos a seguir con las misiones un poquito Debemos reclutar a otro guerrero para la causa Compremos jaulas junto a las puertas por España Yo juraría que ya teníamos de esto, pero bueno ¿Dónde aquí? ¿En la shop? Ah, aquí podemos comprar las cestas Resurrección, nitro, jaula Pues venga, una jaula, yo que sé Pero lo que a las misiones de historia tendrás que reclutar a un guerrero Ya está, ya tenemos una jaula, tíos ¿Qué queréis que haga? En teoría está Tenemos una jaula, las unidades voladoras pueden superar fosos y peligros, salvo veneno Vale, pues entonces ¿qué? Recluta a un guerrero Zona misiones, 015 ¿Y dónde? Si tenemos aquí a Gluten y todos O sea, tengo que ir a buscarlo Esta es container ¿O cómo va? Este es enemigo, ¿no? Seguro que sí Tiene pinta De que es mala gente Vale, por aquí puedo ir Por aquí podría ir Pero ustedes tienen pinta de que son mala gente ¿No o qué? Un globo urbana Espérate, porque no sé Eh, ¿dónde están? ¿Dónde están? Las misiones, tío ¿Cómo va el panel de misiones? Ah, y podemos hacer caca Muy bien Yo creo que esto sí que es raro, eh Sí, sí, vamos Si es que ya lo sabía yo ¿Y a quién más tenemos que reclutar? ¿Llevamos ahí cuantos? Somos un montón de ellos, tío Vale Eh, what? Buah, hay un montón de gente aquí Estos me van a partir la cara Creo que me van a partir la cara Pues nada, tú quédate aquí Tú te vas a mover Quédate aquí No No, es que Horacio Horacio es el bueno Es el que tiene que aguantar, vale Tú te vas a quedar aquí porque tienes que tener uno de ventaja Tú quédate aquí Tú pásate aquí y tú te vas a pasar aquí Venga Moversus A ver qué tal, este va a curar a todos en teoría Y este es el que tiene que aguantar Vale, se mueven todos Me van a partir en dos Mira esta locura, chaval Vale, podríamos pegar a este Este podría pegar a cualquiera de esos dos, ¿verdad? Supongo que con Con proximidad Tú te vas a mover aquí Y tú te vas a mover aquí Porque le parten la cara a este Vale, y a este en teoría Le podemos dar a que estos dos Venga, pues va Moveos Crítico Vamos a ver cómo se mueve esta gente Venga, cúrame Bichito Ahora en teoría se deberían repartir el daño Aunque este seguramente cura a estos bichos también, ¿eh? Vale, si yo Si antes lo digo Nada, quedémonos así A ver si le partimos la cara a esta Y el resto Se acongoja Lo que pasa es que este combate va a estar complicado Ahí yo Uh, rayos aquí De momento seguimos bien De momento seguimos bien Venga Ah, nivel Genial Esto nos va a dar ahí punticos De momento estamos aguantando con los principales Que eso es lo que me gusta Y estos están bajándose la vida Vale El que me preocupa es este quizás, ¿eh? Por cómo tiene la vida Pero a ver si nos podemos cargar esto de una vez Eh... Vamos a quedarnos así Venga, tío Cargaos a alguien ahí Por Dios Voy a tener que mover Para darle a esta Es que este... Uf, madre mía, tío Nos está partiendo en dos Nos está partiendo en dos Nivel 4 Ahora... No, nivel 4 este Vale, ¿tú qué? Es que está un poco... Como aturdida No sé si venía a cargarme a este Y ya está, ¿eh? Vamos a ponernos... Es que este me gustaría ponerme en un sitio Donde pueda darle a los otros Vale Tú te quedas ahí Está como aturdida Nada, pues vamos a movernos A ver qué pasa Nivel, ahí está Estos que se curen Venga, pégale a estos enanos Y se mueve Viene a por mí, chaval ¡Ey, escapa! Qué desgraciado Qué desgraciado Escapa, vale Eh... Muévete aquí Por lo menos para tener controlado el tema vida Tú te vas a quedar Es que te vas a tener que poner aquí Por lo menos para pegarla a estos Venga, amigo Y tú lo mismo Eh... Vamos a ir a por el... El curandero De primeras A ver si lo matamos Y ya está Ya no cura nadie Horatio tiene bastante vida Así que... Bien Mientras nos vayamos moviendo Mira, escapa, ¿eh? Y está igual Bien, nano Vale, a ver si podemos meter a este Horatio Yo juraría que no quería moverlo Vale, pues muévete aquí Tú nada Tú te puedes quedar ahí Eh... Tú te vas a quedar ahí Tú, Sofía Ah, no puedo subir Me caches la mar Bueno, pues vámonos por aquí Vámonos por ahí de momento Ahí Al enano Sí, cúranos Al enano Este está muerto, ¿eh? Este está ya en las últimas Lo que pasa es que este rayo también me fastidia, ¿eh? Porque mira cómo nos está dejando esta En el mar que llevamos escudo Vale, puedes... Sí, sí, nos ponemos aquí Para curar a esta Tú te pones que dónde Y te vas a quedar aquí, supongo Este ya está Eh... Tú Métela aquí Con todo lo que puedas Y tú Nada Tú Es que quiero pegarla a este Tío Bueno, quedan así No, pégale al... Al bonico Pégale a este, por Dios Es que le pegan al que quieren Entonces ¿Sabes? Oh, y moví a este que lo venía a curar Vaya Ahí viene, ahí viene Oh, me está partiendo en dos Tengo que moverme, ¿eh? Tengo que moverme para aquí Tú no Tú, amiga Vaya, estoy estuneado Va a ser un problema esto, ¿eh? Va a ser un problema De los buenos Si le pongo Esta aquí Vale Este me debería curar Y esta Debería quedarse estuneado Y Horacio Se va a mover Aquí Porque me lo tengo que quitar de encima Venga, moveos No creo que la podamos salvar, ¿eh? Vale Le curamos ahí un par de golpes Bastante flojo, ¿eh? Debo decir, la cura Pero bueno Vale, cura en tres Y dos Ocho Pero dejadme en paz Por Dios Tengo que moverla Si se le quita el stun Lo haremos Pero si no Estamos fastidiados Vale ¿Podemos pegarle a este enano? Si vengo para aquí Me aseguro pegarle a estos dos Que no viene nada mal Vale, pues tú con este Tú deberías poder curar aquí A esta, ¿verdad? Venga, pues vente para aquí Tú vas a venir para aquí A ver si me matas al bichillo Y tú Quédate aquí Vale, Sofía se mueve Vale Y yo quería mover a Horacio, tío Lo dejé ahí Qué listo soy Pero este está muerto ya, ¿eh? Tengo que mover a Sofía, tío Vale, matadme a ese enano Anda Pasa para aquí Y tú Tú te puedes quedar aquí Tú te puedes quedar aquí también Tú también ahí Horacio Moverse para acá Ahí está Sí, señor Subes de nivel Genial Tú a ver si me puedes curar Yaja Nivel Si subimos de nivel Nos curan Así que bastante bien Ya Ha muerto El bichillo Así que mira Genial Debería capturar a lo mejor Uno de estos Este, ¿no? Es el que tengo que capturar Supongo Y estas están las últimas Vale, ponte aquí Tú te vas a mover ahí Tú te vas a mover aquí Vas a escapar de los bichos Básicamente Porque así te curan Tú te tienes que quedar ahí Tú ahí Por aquí te vas a quedar ahí Y tú Te puedes quedar ahí Venga, mueveos Hay que hacerle un protector ahí Esto supongo que será vida también Venga, venga Mientras no me pegan a este Le dan igual Si es que Vais a por esta, ¿eh? Cegaos totalmente Vale, lo mismo Nos movemos para escapar de los bichos Tú te vas a quedar ahí para proteger Tú te vas a bajar aquí para pegar Tú te vas a quedar ahí Y de momento Estos Vale, venga Es que le pegan al mío, tío Porque lo ponen así como malo o bueno Y me la lían Y ya vienen a por mí Ya viene el gorda a por mí, ¿verdad? Dios, me está reventando, chaval Me va a matar, ¿eh? Me va a matar No sé si puedo Con esta ir hasta aquí Pero es que me da miedo Vale, ponte ahí Horatio, te vas a poner ahí Vas a cambiar tus papeles Tú te vas a quedar ahí Tú te vas a poner aquí Para escapar un poco Y tú aquí Venga, va Cúbreme la entrada Ahí anda Es que cura muy poco, tío Cúrame un poquito Hasta que no muera esta No me va a dejar en paz ¿Verdad? Vale, sigues curando ahí, supongo Sí Ven para aquí tú Anda Yo creo que esto Nos podemos curar aquí Vale Ponte aquí, por ejemplo Y Horatio te vas a poner aquí Venga Ay, dejé ese Ah, no, está ahí arriba Vale Eh, nivel Una menos Y este va a quedar atrapado Ahí Vale, vale Vamos bien, ¿eh? Vamos bien ¿Se cura? Yo qué sé por qué se cura ese, tío Y este lo está pasando mal también, ¿eh? Vale Déjame venir para aquí Para ver si podemos curar a todos Vamos a ponernos tú aquí A ver si lo podemos stunear Y esta está en enemiga Así que de momento no vamos a tocar Vamos a quedarnos así Vale, cura aquí Y cura un poquito a todos Está stuneado Lo que no va a poder moverse Pero este ya está dando por saco aquí No, tío Pero no me... El maldito pulpo, chaval El maldito pulpito Es que no es cambio de objetivo Y es bastante fastidioso Vale, tú proteges a este Aquí no me voy a poner Porque si no le vamos a rear Y como que no me apetece Tú estás bien Tú estás bien Tú Para aquí Vamos a unificar fuerzas Para pegar a este A ese le tiramos la red Red a este Que no me interesa Pero bien Es que nos cambia, tío De verdad Nos cambia el desgraciado ¿Es inmune o qué? Tengo un paraguas ahí No sé por qué Podemos cambiarnos aquí Podríamos capturar a este O capturar a este quizás Es que tiene como un paraguas No sé qué significa el paraguas Vale, pero deberíamos stunearlo desde ahí A este Así que vamos a darle Vamos a darle con todo Todos que le peguen ahí Este que va a ir curando Ahí, stuneado Sí, señor Inmune, ¿ves? Ya sabía yo Este algo tiene ahí Si no, no me ponía eso Vamos a ver si somos capaces de aguantar No, tío No me cambies, ¿eh? Nada, perdió vida Nada más Perfecto Este es inmune Así que no lo podemos capturar O capturamos a este O capturamos al pulpo ese O lo que sea Vamos a ponernos en cualquier caso Aquí A ver si por casualidad Lo podemos Pescar Tú te vas a quedar ahí Tú te vas a quedar donde estás Tú también Yo creo que de momento Así nos vamos bien Venga Ahí está Sí, señor Subes de nivel Genial No tuneas, tío Por favor, dale al caña Ay, la bolita Que está sufriendo Vale, vamos a movernos entonces Tendría que pegarla a este directamente Vale, tú te vas a quedar aquí Porque es que si no El otro me va a rear Y no me apetece Este aquí Gluten Podemos movernos Vamos a movernos aquí De protección Aunque probablemente Aunque probablemente me vengan igual Gluten aguanta Tenemos un escudo aquí Este viene aquí para dispararnos a este ¿Verdad? Buen hombre, ya lo sabía yo No me cambies, tío Por Dios Vale, estate quieto Tú deberías curar a estos dos Perfecto Tú estás bien ahí No Tú te vas a poner aquí Y tú Tú no Pero tú Este es inmune también Pues quédate ahí, tío Yo que sé Vale, tenemos red aquí No sé por qué Me ponen a X Pero tenemos red Tenemos que matar a todos los compañeros Ah, la ha muerto Muy bien Pues está bien la cosa Ahora no podemos Capturar a nadie Pues ponte aquí Tú Te puedes quedar ahí Yo que sé Vamos a ponernos aquí Y tú Aquí Y tú Aquí Venga El baboso este Tiene que morir Tiene que morir como sea ¿Mueres? ¿No mueres? Nada, nos sigue curando Pero estos no mueren, tío Ay, se va para la lava Yo no sé si puedo irme para ahí No, desde aquí podemos hacer esto Venga Vale, muerto Ala Por pesado Ahora vamos a por este Si viene a por mí No me importa Ahora le vamos a hacer un backup Aquí Rodeos Ah, ¿podemos capturar ahora? ¿No? ¿Por qué me sale un capturado ahí? Me gustaría capturarlo Pero no puedo con esta Me ponía que era inmune Ah, no Ahora sí Venga, va Pues vamos a capturar al rayos, chaval Vamos a capturar al rayos Pero vamos Dime que sí, anda Reclutado Sí señor Mira, este Electrobot Mecanismos eléctricos de teletransporte del futuro Su cuerpo A cuerpo puede aturdir Sin retroceder Sin retroceder al atacar Pueden canalizar A utilidad por los enemigos que estén separados Puede flotar sobre los enemigos Debido al ácido No puede curarse con pastelitos Mmm Bueno, no se puede curar Pero mira Algo ya es Algo ya es Eh, ciudad Mapamundi Combates Eh, daño adicional Montar Supongo que esto es para Para saber, ¿no? Un poco Lo que podemos hacer Ciudad Nada Pues nada Ah, y esta es la info Vale Listo Sí, tenemos un robot Tíos Tenemos un robot Nos va a dar un poco de variedad Me hubiera gustado coger a lo mejor Al parking Lo es A la babosa Porque Tío, nos fastidiaba todo el rato Con el cambio, ¿eh? Pero claro Nos puede venir mal a nosotros también Nada, no creo, ¿no? Será solo enemigo O el Smacks este, tío Que he reventado bastante Pero me gusta porque Mira El robot 225 de daño Casi nada, tío Casi nada O sea Muy bien Nunca luches contra la electricidad en el agua Eh, está bien Está bien saberlo Hemos reclutado un nuevo guerrero Volvamos a la ciudad Antes de que lo perdamos Genial Volvamos a la ciudad Que estaba aquí al lado Uh Vale Súbete Genial Otra misión Mira Demetra Este es el nuevo Tenemos un Maikter Que esto es como una espada Es un bolígrafo Ah, muy bien 6 de oro adicional Os descubierto 51 y 30 de oro Has desbloqueado el tablón de misiones Encontrarás el tablón en la entrada Ve allí para jugar misiones argumentales o adicionales Completa esta tablón de recompensas del emperador Vale Uh, mata 4 enemigos con kobolds Infilenja de 750 de daño de fuego Infilenja de 750 de daño de hielo Eh, como con kobolds Uy, pastelitos Que hermoso es Eh, nada Aumento nada Tenemos misiones y todo esto Pero nada Tenemos suficiente oro Para desbloquear otra ranura Para nuestro equipo Vayamos a la casa Para expandir nuestra fuerza de combate Eh, vale Para desbloquear el foso Tendrás que probar cualquier misión Pues, me parece correcto Vale, entonces, ¿qué? ¿Otro de estos? Sí, para el tipo, ¿no? Por eso nos decía Lo de la jaula Vale, pues vamos a meter ¿Qué? Demetra Amigo, ya somos un montón, ¿eh? Casi nada, tío Vale, y déjame ver entonces Si le podemos poner algo a este Un casco O la cámara o la tostadora Que no cambia nada Por lo que veo Pero bueno, ahí está Creo que con este No tenemos nada más Una pastelito normal y tal Y esto, la galleta Con galleta o sin galleta Aquí sí que juraría Que tenemos algo nuevo, ¿verdad? Sí Vale, sube y baja el daño ¿Cómo sube y baja el daño? No entiendo Aumenta el peso 75% Cambia el daño En función de, ¿qué? Daño, sí Más daño o menos daño ¿Cómo es? Es que está como para abajo, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Se baja la defensa Pero el daño puede subir, quizás Supongo que significará eso Puede aumentar así a veces Lo que pasa es que perdemos defensa Bueno, vamos a ponerlo para probarlo, ¿no? Ya que estamos Vamos a probar todo Genial, han desbloqueado el mercado El mercado se encuentra en la ciudad Ve allí para comprar objetos y guerreros Ahora que tenemos ejército fuerte Podemos atacar a Cascor y vengarnos Sí, podemos hacerlo Pero antes de nada Vamos al mercado A ver qué encontramos aquí Vale Watercobols Esto es lo que nos decía, ¿no? Supongo Aquí hay armas Esto no sé qué es Sold Ah, es una mujer, vale Pues está bien No sé Aparecía ahí Ah, bueno Es un... Vale, un aspecto Un aspecto Un aspecto, vale Mercenario Estos son los que podemos comprar, ¿no? En teoría Pero me gustaría saber cuánto valen Vale Castigador Fang Tal Vean, no está nada mal Llevarlo alguno así Pero teniendo equipo guay Pues... Como que no me interesa Ay, aquí tenemos cero, tío ¿Setecientos de oro? Vaya Casi nada, tú Estamos súper pobres Y no sé cuánto me he gastado por esto Pero... Risas Risas Pero bueno, ya tenemos el mercado Ya podemos poner cosas nuevas Si es que nos compensan Vamos a ver lo del pelo Tú, por ejemplo Que llevas el caperuza aquí Podemos ponerte Mira, chaval Calvo Con bigote a este Que es el Horacio ¿Cómo no? Pasa que, claro Perdemos todo esto, ¿no? Si le quitamos el casco ¿No? Tiene este casco Tenemos las... El sombrerito El sombrerito que está, ¿dónde? Aquí lo es Vale Esto nos va... ¿Qué tenemos actualmente? Esto, ¿verdad? Esto nos da defensa Una cantidad media de armadura Débil a los mazos Nos pasamos de peso Y aquí nos pasamos un montón de peso O sea que está entre el pelo y esto Podemos poner un pelo de estos Pero vamos a perder... Esto, ¿verdad? Claro, perdemos defensa, tío Entonces prefiero tener esto Que tenemos un poco de defensa ¿Para qué voy a querer yo ir sin locuras? Vale, vamos entonces aquí Y si nos cajamos a otra jaula Y hacemos unos trabajitos ¿Cómo trabajitos, tío? Jaula, yo no tengo pasta para las jaulas Tenemos que ir... Hacer cosas, vale La fortaleza de cascord Tenemos equipo Pues vayamos a vengarnos Y si no Llega de Nueva de Orin Escolta a la vejiga tímida de Grosella Hasta Valle de Orin Chapeleón de azúcar O no, un cumpleaños Salvo el exquisito pastelito Oh Esta será la dificultad, ¿no? Las... Las estas Repetible Y tres calaveras Harry muy cocidos Y el casco de alguien En su casco Pues casi que vamos a hacer la de escoltar, ¿no? Para probar a ver qué tal Misiones de historia Son las de aquí Las de cascord Hombre, vamos a hacer la principal, ¿no? Hacemos la principal Ya iremos con la jaula Porque no tenemos pasta para esto No tenemos nada, tío Estamos pobres Pues vamos a hacernos la principal Vamos a ver qué tal Los pastelitos son altruistas Usan su propia salud Para curar a los demás Sí Es la jirafa de los consejos Vale, tenemos que ir a dónde Misiones de la zona 15 Exploración 1 de 63 Casi nada Vale, jungla urbana Tengo bichos por aquí Por aquí no puedo ir Intentaré no pegarme con inútiles ahora Porque necesito llegar ahí abajo ¿Dónde vais? Lo estás conquistando Muy bien No, viene Pero qué bichos hay por aquí, tío Yo tengo que llegar abajo Está muy lejos esto Oh, oro Poca broma con el mapa, ¿eh? Está muy lejos Aquí está Fortaleza de cascord Amigo, vengo a partirte la face Ahí estás Oye, ¿esa chica no resulta muy familiar? Pues seguro que sí, amigo Tío, era la princesa del castillo Y nos cargamos Madre mía, tienes razón Vale, chicos Destrocemos este lugar ¿Esto qué? Nos están atacando Dejen de las puertas Vamos a por ellos, amigo For the win For la victoria Ahora somos un montón, así que Vale Derrota a cascord Tú, por ejemplo Que eres buena contra cascos Vamos por aquí Tú vas a quedarte aquí Para stunear Si podemos Tú vas a ponerte Aquí para defender Ahí Total Venga Tú vas a quedarte aquí Porque, yo qué sé No tenemos más rango Venga, ahí Pastelito Vas a quedarte en retaguardia Y tú, amigo Rayos Vas a ir acercándote poco a poco No tiene mucho rango de movimiento Así que Es lo que hay Vale ¿Los tuneas? No, no los tuneas Pero este está con la trampita No se puede mover Así que agua ya salgo Te voy a fundir a la miseria, amigo Mientras no te mueves Oh, no Hay que moverse de aquí Hay que moverse de aquí Vale Tú te mueves ahí Tú vas a moverte Aquí, por ejemplo Bueno Los que tienen el explosivo Son los que Los sitios que no podemos pisar ¿No? Básicamente Pues vamos a ponernos aquí Tú te vas a mover aquí Que no deberías pisar Y tú aquí Venga Salid de este hueco Porque nos van a tirar Cosas Y no quiero Explotar ya Ah Qué peringados No me dais O me diste No lo sé No creo Vale Se empiezan a mover Se empiezan a mover Oh, no Salen más arriba Me cachis Pero me gustaría un poco Más de zoom No sé si hay zoom De alguna manera Pero me Me rompe los esquemas esto Espérate Voy a mirarlo Vale Amigo Pulsando botón central Vale Así me gusta más, tío Es que si no Estamos bastante vendidos Vale Tú te puedes quedar aquí Tú pastelito Te vas a mover aquí Tú quédate aquí, hombre Tú te vas a quedar Yo qué sé Te puedes poner aquí Igual le das a los dos Hacer rayo Vale, perfecto Tú hacia atrás Tú, amiga Para aquí Y tú Para aquí, por ejemplo Venga, mueveos Replegaos un poco No me dais Y este está casi muerto Y este está casi muerto ya Casi, casi Tenemos que destruir esto Tenemos que destruir Esa cosa de ahí Vale Poco a poco Mientras nos vayan curando Genial Tío, qué pesadillas Con la mierda de los De esto, de verdad Venga, ahora Tío, estás en el medio Yo creo que sí Muévete Pastelito Muévete Tú te quedas ahí Y tú te puedes poner aquí Venga Yo creo que salimos Con todos, ¿verdad? Sí, sí Todos fuera Único a este Ah, matas a tus compis Qué burros Qué inútiles, amigos Y le das a la puerta por mí Gracias Esta puerta está rota ya Esta puerta está rotísima Podría quitar esto Para dejar que O sea, evitar que salgan Todo el rato Pero bueno Así por lo menos Hacemos bastante Venga, va Muévete aquí Ahí está Nivel otro para este Y estos están pegándose En la puerta propia Así que Vamos a ir de risas Para adentro Estos que vienen por aquí No me preocupan De verdad Están muy lejos Aunque tendríamos que quitarlos Pero Nada Tú aquí Fenomenal Tú te quedas aquí Tú te puedes quedar aquí Tú te puedes mover Aquí Y Horacio se va a mover aquí Porque nos hace falta Que se mueva A la puerta abierta, amigos Venga, otro menos Su líder está al alto de la colina A la carga Vale, tenemos que subir ahí Básicamente, ¿verdad? Sí Tiene toda la pinta A la hora se mueven ellos Tío, esas flechas Pero qué rango tiene aquello, chaval Qué pesadilla Vale, movemos por aquí Tú ahí Tú lo mismo aquí Tú aquí Tú aquí Tú no puedes moverte hasta adentro Así que vamos a mover aquí El pastelito Contigo por aquí abajo Venga Esto tenemos que destrozarlo Y este Y este Tú curándome ahí Perfecto Genial Adentro hay tres Ojo con eso Porque aquí tenemos que matar Porque aquí tenemos que matar A estos tres Más los arqueros Y destrozar esto Porque no dejan de salir Vale, podemos Reventarla a este Reventarla a este Horacio se va a pasar aquí El rayo se va a pasar aquí Y vosotros dos Ya vais a empezar a entrar Por aquí Venga Este no podemos curar A este Así que de momento No podemos hacer otra cosa Venga, va Va que lo tenemos hecho No nos pegan casi nada El casco nos Nos protege bastante No, me están pegando Amigo Defienda a mi patrulla Anda Vale Tú te vas a poner aquí Tú te vas a poner aquí El rayo es aquí Nos vamos a ir echando Por este lado también Porque es que Tenemos que movernos Y tú ahí Venga Para estar lejos De esta gente Este O se mueve O desde ahí No va a hacer nada Vale Uno está muerto ¿Verdad? Recuré que había uno ahí Ah no Todavía no Pero poco le Poco le he de quedar Nosotros Tengo que subir el pastel Para aquí Porque está Está en mal sitio Ahora mismo Vale Tú Tú Mira que cura De momento cura eso solo Venga que nos quedan Aquí nada Los arqueros mueren rápido Eso es lo bueno Lo que pasa es que tenemos que ir hasta por ellos ¿Sabes? O sea Están muy lejos Eso Pégale a los vuestros Que yo no tengo prisa Vale Este ya debería estar O casi Tú vas a morir Ahora amigo Ponte aquí Casi Te partimos la cabeza Horatio Vas a pasar No Te vas a quedar ahí Tú vas a pasar Para aquí Porque deberíamos partirte la cabeza Tú te puedes quedar ahí Tú puedes venir para aquí Y el pastelito para aquí Venga Replegaos Venga Uno muerto Este está bajo vida Double kill Porque matamos a dos a la vez ¿Verdad? Que pringao chaval Está enfadado Ahí vienen los arqueros Ya tardaron en subir Vale Tú Te puedes quedar ahí supongo No Vamos a partir la cabeza a esta gente Tenemos que matarlos ya Tú Tú sí que te puedes quedar aquí Vale Vamos a subir aquí Lo mismo para ti Y Ya está Vale ¿Cómo hacemos? Venga Otro que casi va a morir Otro Otros dos que casi van a morir Yo creo que en el siguiente turno Ya les partimos la cabeza Lo que pasa es que no dejan de venir Tío Por aquí Esta gente Hay que destrozar esta puerta ya A ver ¿Cómo estás? Tú te quedas ahí Tú te puedes Quedar ahí Tú también Te podrías quedar ahí De momento sí Estos son los que se quedan ahí Pastelito Por ahí Y Horatio Para esta parte Venga Venga Otro muerto Double kill Sí señor Tío Me gusta eso De la double kill Suena bien Vale Pastelito Más o menos curando El problema va a ser este Va a ser el problema Y ahí vienen los pesados De los arqueros Tío No bajan mucha vida Pero te dan la moral Bastante intensamente Vale Tú te puedes quedar aquí todavía Tú te vas a subir aquí Tú te vas a poner aquí Tú aquí que atacas desde lejos Y vosotras dos Vais a entrar aquí Vale Pegadle a la puerta Venga 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 No tiene mucha vida Otra ronda más Y fuera Se acabó Me preocupan el pastelito Y este Estos tienen que moverse Así que de momento nada Uy Me cae enflinchado Por todas partes Venga Gluten No 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 te muevas Vale Quédate ahí Cura los que tengas que curar Y Horatio Se va a poner aquí De protector In the face Que no pasen tíos Venga Tírame esa puerta Anda Otro nivel A ti A ver si no te curan A ti Venga Tú no puedes pasar Así que Fuera Ah Me diste a mí Qué pringado Y lo bueno es que con este Podemos proteger de las flechas Venga Otra ronda más Tiradme esta puerta ya Ahí está Sí señor Ah Vais a morir Blandicranios Ja 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 No vamos a morir Vas a reventarte Por dentro Te voy a reventar por dentro Pasa que claro Me tengo que pegar con todos a la vez Igual tenía que haber limpiado antes Igual sí Igual tenía que haber limpiado antes Vale Tú quédate aquí Tú quédate aquí de momento también Tú quédate aquí ¿A quién puedo replegar tío? A nadie Es que tenemos que Ahora sin matar a los arqueros Va a ser un problema Y si muevo este Va a ser un problema Ya más Vale Vamos a ir con este A matar cráneos Venga Quedados así de momento A ver si podemos hacer algo Paso a este aquí Y a este lo revinto Vale Este no se puede mover Algo es algo Les toca a ellos Este está en peligro Este está en peligro Y no lo puedo curar Así que veremos Como lo puedo mover Vale De momento aguantamos bien Vamos a mover Este para atrás Para que no tenga problemas Y debería empezar A atacar a estos Perfecto Tú pastelito Vas a ir hacia atrás También con esta gente Que estamos con problemas Vale Vosotros os vais a quedar aquí De protectores Y tú Revientame este Por favor Porque es que me está tocando La moral La maldita Cosa esta De los arqueros Bajo dos Tres Poca cosa Vale Este está en peligro Este está en peligro Vale Se mueven Me va por mí No Me van a matar Tanto a gluten Como a este Podemos ponernos aquí Es que Es escapar mucho ¿Sabes? Vale Vamos a ponernos aquí Tú de momento Sigues aquí bien ¿Verdad? Sí Vamos a ponernos aquí A ver si le partimos La cabeza a este De una vez Alguno de estos Tiene que morir Y tú Enano ¿A quién Tenemos que curar? A nadie De momento O sea A nosotros mismos Básicamente Porque estamos en la M Vale Tú Hola tío Quédate ahí Y tú Yo que sé Revientale tío 23 de daño 42 Venga va Es que está más de nada Lo puse ahí Para escapar Ahí está Sí señor Nivel 1 Genial O sea Un nivel más Uf Perfecto Este está astoneado Podemos ir a por él A full No déjame Me ha roto Me ha rompido El robot Vaya Uno de tus amigos Ha muerto Te estás poniendo en casa Como si esto hubiese pasado Como si esto Nunca hubiese pasado Vale Adiós Vale Pues vale Pues no ha pasado nunca Es verdad No sé de qué me estás hablando Amigo Tú te quedas ahí Tú te quedas ahí Tú te quedas ahí Este está Relentizado Así que de momento Lo vamos a dejar aquí Y tú Ven a matar a este Porque es que no bajas Nada de vida Vamos a ponernos aquí Y le pegas al que quieras Porque estás tuneado Vale A este no los tuneamos No Que tienen un montón de vida Estos de aquí Bueno Me ha matado uno aquí Pero tú mira las flechas Tío No Ya estamos fuera Ya nos ha sacado fuera otra vez Qué desastre Vale Vamos a ir full a este Anda Tú no te puedes mover Así que de momento Quédate ahí Que es el que nos vas a dar ahí La vidilla Y tú Sí puedes quedarte aquí Ataca al que quieras Hay que bajarle vida a todos Así que Venga Crítico allí Y hemos fallado Está un golpe A un golpecillo Venga A uno o dos O los que sean Ahora nos pasamos con esta Este Y voy a pegarle Buah tío Acaba de subir nivel Están reventando el cráneo Básicamente Me están reventando El cráneo Vale Pues este Tiene que morir Tú tienes que morir También O deberías Y tú ¿Te puedes poner aquí? Ah Podemos usar esto Para tirarnos Tío O sea Para escapar ¿Sabes? Madre mía Qué lujo Supongo ¿No? Bueno Vamos a ver Vamos a probar Cómo va esto Ah Disparas ahí Amigo Amigo Pues eso Que te vas a comer Chaval Vas a comer Una M Y no hago nada Buah Porquería Chaval Y este Está muerto También Tenemos que Sacarlo De aquí Tío Tenemos que Sacarlo De aquí Porque si no 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 damos Hecho Tíos ¿Puedo Ponerlo Más Para aquí? No A ver Sal Anda Tú Tienes que Moverte Es que Este está Frito También Está bombardeado Por todas Partes Ya mirás Pues venga Valiente Yo qué sé Si te matan Te mataron Podías haber subido Me hubiera venido Esto de lujo Que hubiera subido O que me hubiera curado El bicho Desde allá Tío Pero nada Me va a partir El cráneo No Mi bicho Adiós Bicho Vale Nos quedan Unos pocos Y menos Malditos arqueros Chaval Qué desastre Pues nada Ponte aquí Ponte aquí Tú para adentro Otra vez Y vas a Disparar aquí Necesitamos Disparar aquí Básicamente Y vamos a evitar Que se mueva Haciendo esta Táctica aquí Vale Uno muerto Disparamos aquí Esperamos darle a este No se van los dos Qué cobardes Qué cobardes Tío No han escapado Vale Tenemos tres muertos Amigos Tres muertos O paramos esto ya O vamos a estar Bastante fastidiados Vale Tú te puedes quedar ahí Y tú deberías moverte Aquí A ver qué podemos hacer Vale Niveles Niveles Mientras suba niveles Nos recuperamos vida Y eso es bueno Tío No te escapes Chaval Ya estamos Es que Con las flechillas Colega Vale Tú te puedes mover ahí Perfecto Vamos a partir la cabeza Este Hámonos de tonterías Es que no bajamos Nada de vida Tío No bajamos nada De vida Lo que nos va a costar Matar a estos Ya veréis Deberías darte prisa Con esa venganza Pip Sí Pero que me estás contando Amigo O sea Tú estás viendo esto Están escapando Como cobardes Y no puedo estar Todo el rato así Porque es que Ahora vendrán A pegarme otra vez Ahí está Uno no llega Que tenemos ventaja Pero este Este nos pega Pero de lo lindo Vale Puedo bajar hasta aquí No Puedo bajar hasta aquí Y tú Deberías bajar hasta aquí Y tú Deberías bajar hasta aquí Vale Muerto Vale A ver si podemos tirar Estos hacia aquí Y matamos a este también Anda Ah Vienes a por mí Has cambiado de objetivo Nada amigo Puedes venir lo que quieras Y este se va a proteger Un rato Perfecto Vale Nos ponemos Este te puedes quedar aquí Tú te vas a poner aquí Y tú vas a ir hacia aquí Por ejemplo Es que si vengo aquí Me va a pegar este Entonces vamos a ir hacia allá Venga Otro muerto Chaval Estáis quedando Lojitos Menuda leche Menuda leche Amigos Vale Ven a por este Tú vas a venir Aquí Y tú vas a venir Aquí Por ejemplo Venga Confiemos en que esta le pegue Un buen tortazo Bueno Vale vale Va bien Va bien Va bien Va bien Otro que escapa No tío Ralentizar De verdad Venga ahora tío No ¿Tú? Pues venga Vamos a cambiar Un poco Ahí Para protegernos Entre nosotros Venga otro muerto Si señor Level up Venga amigo Podrías haberlo parado Pero bueno Decirte salvar a este También A ver si lo matamos Una vez Y nos dejamos de leches Porque madre mía Venga Quédate ahí Y tú Empieza a moverte Supongo Podríamos ponernos aquí Y tirarle Un algo Vale No sé quién ganará Esto Pero mira Te has quedado atrapado Es un buen momento Para mover este Encima nos pega Tío De verdad Qué cobarde Nos pega ahí A tope Vale Tú que te mueves Tú Te vas a mover Hacia aquí Y tú de momento No sé cuántos turnos Estará así Pero Vamos a aprovechar Para movernos Está impedido Así que Venga tío Muérete ya Por Dios Vale Vale Se le quitó Se le quitó Se le quitó Yo confío en que esto Funcione otra vez Si lo ponemos aquí ¿Qué? Es posible que funcione Vamos a ponernos aquí Para pegarle Y a ver si es verdad Pringaos Otra vez No Seguid Se van tío Han matado a todos Y se pira No se pira Mira que desgraciados Huyen Es imposible No pasa nada Podemos acabar con ellos No me refería a eso Otro combate WTF Es súper largo esto tío Derrotada a Gascore Somos tres tío ¿A dónde vamos a ir tres aquí? ¿Y esto qué tío? Pegando a la nave Y solo estamos nosotros Hemos hecho un bujero ¿Qué? Sacate esos gorrones De mi lanzadera A ver ¿Cuántos más van a venir ahora tío? Porque madre mía Sois dos ¿Verdad? Sí Pues nada tío Esto está hecho ya A ver Horacio No te mueves por los pelos Pero me vale Que te quedes aquí de momento me vale Y tú Que te quedes atrás Me vale también Venga va Solo son dos Tiene que ser rápido esto Los dos tenemos Cascos amigo No vas a poder hacer nada Nada de nada Te voy a traer esta aquí Ya verás como te reventa el cráneo Pero De momento Vamos a movernos por aquí No podemos subir a este ahí ¿No? Pues venga Ahí está Inmovilizado Eso por el rey Paz Pastrela Tío Es que tiene un montón de vida este Tiene un montón de vida Vale Tú te puedes quedar ahí No espérate ¿Podemos movernos aquí? Venga Movernos aquí Ah Me he cambiado con este Bueno no pasa nada Oh no lo inmovilice Que cobarde ¿Cómo me la ha jugado? ¿Cómo me la ha jugado? Vale Te puedes quedar aquí tú Tú te puedes venir aquí Y tú Si eso te pones aquí Y le partes en dos Si le echo una red a este Ya no escapa Ah que pringao Ahora no puedes escapar amigo Ahora sí que te vas a llevar La del pulpo Esta viene a por mí Claro Es el más flojo Suerte que tenemos casco aquí Vale Quédate ahí Tú Te vas a poner aquí Y tú te vas a poner aquí Venga 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 matando ya de una vez No puedes salir de ahí Aunque no tenga esto No puedes salir de ahí Ah Está impedido totalmente Uh No la leche Vale Nos ponemos aquí No Tú no Tú te quedas ahí Tú Te mueves aquí Y tú Horacio Te vas a poner aquí Lo mismo Se queda inutilizado ahí Ah Que pringao Chaval Pero vendrá Es que viene Fijo a por mí Y encima me mete aquí arriba Chaval Tócate los pies Vale Ponte aquí A la consola de mando Tú quédate ahí Y Horacio Te vas a poner aquí Para cubrirla Y así no debería entrar Ahí está Nivel Bien Otro muerto Así que frenla afuera Que te quedas aquí Tú te puedes quedar aquí Y ya está Y estos cubriendo ahí Espero que no se muevan Lo que pasa es que seguro que me la lía Ahí está Una red Sí señor Gracias No Qué cobarde Vale Quédate ahí Tú ahí Y tú vuelve aquí Es un hueco solo Así que de momento Venga le pegamos con críticos y todo Se le quita la red Se le quita la red Ya sabía yo Es que lo sabía Ah bueno Fallaste Pringao Es nuestro momento Ahí Tú te quedas ahí Y tú vienes por aquí Vamos a hacerle un bukake Toma otro nivel Sí señor Seis Podemos aguantar creo Ah Mi casco Oh es un pollo Es un pájaro chaval Squack Es un pájaro tío De verdad Yo no me esperaba esto ¿Por qué un pájaro? Vale Podemos echar una red aquí Y tú Es que estás Tío El ralentizar esto es horrible Venga Tira la red Ah Qué pringao No te puedes mover Ahora te la he liado Venga Quédate ahí Tú quédate ahí Y tú vete Venga dale Duro Dale duro No tío Que me dejes Que me dejes Sabe perfectamente Cual está abajo de vida Qué pasada Es que va a ser un riesgo Quedarme ahí No me puede venir igual Sabes Venga anda Para tu casa Squack Ha muerto Este es el Bicho ese ¿No? Karma para el rey Bueno You're quite good At barely scraping by Aren't you My resiliente Little worms Yet I could close my paw And squish you Like the very berries Horatio's Worthless farm Produces You're depressing me Pip Why the long face Your hands are bloody With a sweet tang Of revenge Problem solved Right So turn that frown Upside down Hey No Oh Have we bonded How precious Uh Horatio Do you like Hansel's Eh Howdy como ellos, Hansel. Sí. Está como una cabra, chaval. El maldito esto. El oso espacial este. ¿Qué? ¿Cómo se le va la olla? Deciros que Hansel será un capítulo un poco más largo que de lo normal, pero es que Dios mío. Dios mío, con las misioncillas. Bueno, un montón de cosas. Mira, hachas, una clever, espadas, cascos, un... Oh, escudo anciano. Un montón de oro. Más oro. ¿Conocías a ese chaval del espacio? Era clavadito a ti. ¡Hansel está vivo! Pero, ¿cómo haremos para llegar hasta ahí? Tío, es muy fácil. Debemos construirle otro ojo. Ya sabes, el otro... el ojo mágico. ¿Tu otro ojo? ¿Tienes dos ojos? Más o menos. Los vemos en las puertas. Oh, tenemos... Has plecado el foso. Ve al foso para jugar un desafío injusto contra la IA o contra el jugador con amigos y desconocidos. También podrás jugar en línea dentro del foso. ¡Ah, mira! ¡Mira qué bien! ¡Mira qué bien! Y tenemos un montón de pasta para comprar cositas. Por nada, dejaremos por aquí antes de que se me alargue el vídeo más. Lo dicho, continuemos con un capítulo más y dependiendo de si os gusta o no, yo seguiré por mi parte o si no lo grabé. Y nada más, como siempre, os ha gustado el vídeo dejadme un like, suscribíos al canal para más vídeos como éste y nos vemos en el siguiente. Un saludo, amigos. Gracias. Chao, chao. Chao. ¡Gracias!